Hola, mis amores bellos y hermosos. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén bien. Bueno, aquí vengo yo para subir un interactivo, ¿verdad? Vamos a preguntar a las cartas para... Una pregunta que me están haciendo muy a menudo. Judy, volverá, volverá, habrá reconciliación. Bueno, vamos a ver si en esta relación habrán reconciliaciones. Vamos a poner tres meses, ¿ok? Yo sé que ustedes quieren saber si en diciembre viene, pero bueno, vamos a extender un poquito más tres meses, ¿ok? Vamos a ver si esta persona vuelve contigo, si hay futuro en estas relaciones. Así es que vamos a poner toda la fe y vamos a tratar de, cuando yo esté barajando, conectar, conectar conmigo para yo poder darle lo mejor. Vamos a ver si apagando esta luz... No, se ve así, mejor así. Ok, se ve mejor así. Bueno, aquí está la casita de Navidad, ¿verdad? La casita con su arbolito y todas sus lucecitas y todo. Es muy coquetica esta luz. Yo creo que prende también. Ah, bueno, la batería ya se le agotaron, pero bueno. Aquí están los zapatitos de nieve y aquí están los guantecitos, ¿ok? La uno, la dos y la tres. Así es que, bueno, vamos a sacar primero una cartita. Esta es la carta que nos va a decir al principio cómo va a salir la tirada. Así que vamos a conectar si va a haber una reconciliación o ya es el final. Reconciliación o ya es el final. Así es que vamos a conectar conmigo una cartita por cada opción, a pedirle a los guías. Vamos a sacar un poquito más para atrás, sí, para que ustedes vean más. ¿Verdad? Vamos a ponerlas así. Vamos a ver. Reconciliación o ya es el final. Así es que, bueno, vamos a pedirle a los guías, seres de luz, ángeles y arcángeles, que nos guíen en este interactivo. Vamos a hacerlo en forma de canalización también. Bien, yo estoy usando mi canalización, he meditado mucho para hacer esto. Yo sé que es muy importante para ustedes el tiempo que estamos viviendo. Y, bueno, todo el interactivo lo hago así, canalización. Pero este le voy a decir que hice mis, me preparé, me preparé extramente. Siempre me he preparado normal, pero hoy me preparé extramente para todos ustedes. La primera opción, vamos a sacar una para la tercera aquí, que son los guantecitos de Navidad y los zapatitos de nieve, ¿ok? Para, bueno, para esquiar o como ustedes quieran decir. Vamos a ver, esta es la energía principal sobre esta pregunta. ¿Sí habrá una reconciliación? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a sacar una cartita de los ángeles de romance. Esta la vamos a abrir al final, el consejo que le dan los ángeles a ustedes, ¿verdad? Traten de conectar conmigo, pensar en esa personita especial. Ustedes saben que pueden hacer este interactivo muy suyo, de ustedes, personalizado. Ajá, así, como muchas veces me dejan en los mensajes. Vamos a ver. Vamos para la número dos. Al final, vamos a destapar este mensaje de los guías, seres de luz, ángeles y arcángeles. Vamos a ver. Bueno, ahí están ya el consejo. Aquí están las cartas con las que vamos a arcanos mayores y menores. Y bueno, del rider, de las cartas de, ay, 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 ¿dónde puse el, dónde puse el, dónde puse el, oh, aquí está. Arcanon, ¿ok? Arcanon. Bellísimo, Tarot. Bellísimo. Esto me lo recomendó una niña puertorriqueña y me dijo, mira, cómprate lo que está bien bonito. Pero yo tengo todas esas cosas y gracias a Dios lo encontré. Y dije, ay, Dios mío, aquí está. Tengo, tengo mazo que ni siquiera he abierto nunca. En sus cajas y todo. Pero bueno, bendecida por eso también, ¿verdad? Vamos a ver. Barajar. Vamos a empezar ahora. La número tres la vamos a poner por aquí. La número dos la vamos a poner por aquí para poder tener mucho espacio para la lectura. Y la número uno, la casita, la vamos a poner por aquí y vamos a abrir un poco más. No importa que ustedes no me vean a mí. Lo importante es que vean sus cartas. Vamos a barajar, a cortar en dos, en tres. Y vamos a agarrar el monto del medio. Vamos a ver. Reconciliación o ya es el final. Piensen en esa personita especial. No se crucen ni de mano ni de pies. Piensen en esa personita que está quitándole a ustedes un poquito de energía, lo que sea. ¿Verdad? Como se sientan, bueno. Que está en el corazón de todos ustedes. Vamos a abarcar lo más que podamos para que ustedes siete cartas. Ok. La respuesta. Si hay futuro, la rueda de la fortuna y el dos de oro. Decisiones que tomar para avances positivos. Así es que, bueno, qué bueno. Vamos a partir en tres y después vamos a descubrir primero, antes de cualquier cosa. ¡Wow! Dios mío, qué cartas se acaba de caer. Miren qué carta hermosa para ustedes. Porque escogieron la número uno, la casita de Navidad. Cartas todas positivas. Yo les puedo decir que la tirada va a ser extraordinariamente positiva. Ok. Vamos a ver. Piensen en esa personita especial. Yo creo que ya está bien así. Vamos a partir en tres y vamos a agarrar el monto del medio. Y vamos a dejar nuestras cartas aquí. Vamos a destapar primero la energía principal sobre la reconciliación. El juicio. Balance. Las cosas se solucionan. Buscar un balance de lo que es bueno y lo que es malo. De lo que es positivo y negativo. Buscar ese balance para poder llegar a acuerdos y poder avanzar, ¿verdad? Que puedan avanzar en esta situación. ¿Verdad? Qué bueno. Una carta muy hermosa para sacar en cuestiones de preguntas de reconciliación. Porque es el balance. Es encontrar el desequilibrio. Ok. Y eso es lo que te va a estar manejando en esta situación de la reconciliación. Vamos a ver. Ya están las cartas ya leídas. Aquí estás tú. Sales como el rey de copas. Lo que quiere decir es que tú estás llena de amor o lleno de amor. A mí me muestras mucho tú como signo de agua. Para muchos de ustedes puedes ser ascendente también si no son. Tal vez ustedes no saben. Bueno. Ustedes son un signo ascendente de agua. O son un signo agua. ¿Ok? Ustedes están rebosando de amor. El sentimiento de ustedes es un sentimiento muy puro. ¿Verdad? La otra persona está como el caballo de copas. Puede ser que ustedes están pensando en ese rey de copas con mucho amor. Y esa persona viene con nuevas intenciones. Viene con cambios, noticias, mensajes. Viene mensajes de amor. Un signo de agua muy fuerte aquí. Ustedes sabrán después en los comentarios. ¿Qué cartas más lindas te están saliendo? Número uno. Vamos a ver la relación en sí. Nueve de copas. Aquí hay opciones. Lamentablemente siempre hay algo negativo. ¿Verdad? Siempre hay un pero. Aquí hay opciones. Esta persona realmente está tratando de equilibrar. Y eso es lo que está haciendo. Con la justicia. ¿Verdad? Los sentimientos. Vamos a ver que viene paje de copas. Muchas copas. Se barajaron la carta delante de ustedes. Aquí viene una persona para ofrecer. Aquí alguien viene a una proposición. Y de eso vienen cambios. Vamos a ver el corazón de arriba de la tirada. Sale el diez de copas. Unirán. ¡Wow! Pero Dios mío. Todas copas. Y las cartas se barajaron. Todas se han barajado. Esas cartas yo las he usado ya en varios interactivos. No es que son nuevas nuevas. Se han usado. Aquí salen ustedes juntos como pareja. Renace otra vez esa relación. Reconciliación segura. Aquí viene el tres de basto. La... ¡Wow! Pero Dios mío. La unión. La felicidad. La alegría. El trabajar juntos para una meta. Trabajar juntos para esa felicidad. Resultado final. El juicio. La reconciliación. El que no me da un wow en esta tirada. Dije que estas cartas eran todas positivas. Así son. Que era una tirada sumamente, extraordinariamente buena. Y aquí está. Viene un renacer. Una reconciliación. La comunicación. La comunicación se abre. Yo le puedo garantizar a ustedes que cogieron esto. Que es una reconciliación total. Total. Cualquier cosa que estén... Que hayan pasado. Es como un nuevo renacer. Una nueva oportunidad que te da la vida. Que te dan esos ángeles que están ahí. San Miguel. Esos seres de luz que te están alumbrando. Que bonita tirada. Vamos a ver ahora el consejo de los ángeles. Aquí dice. Deje que se marche su ex. Bueno. Ha llegado la hora de que purifique su energía. Aquí me puede estar hablando muy fuertemente. De que tal vez estás lidiando en dos situaciones. O tal vez está todavía amarrado a un pasado. O a una situación. Ok. No necesariamente tiene que ser a esta persona. Acuérdense que las cartas te van hablando según la situación que vayan... Las energías que vayan fluyendo. Ok. Tal vez tú estés todavía de alguna manera u otra enganchada en otra persona. O no has soltado a otra pareja. Y estés lidiando con esta situación nueva. Ok. Que también están ahí, ahí, ahí. Pero tú quieres saber. Tú sabrás. Hay una persona en tu pasado que debes de dejar. Hay alguien en tu pasado que debes de soltar. Puede ser para tu personita especial. Puede ser que esta persona no ha soltado a su ex. Y le están diciendo las cartas. Ojalá, verdad, que esas energías le lleguen. Suelta a tu ex. Para que ustedes puedan ser felices. Ustedes pueden poner esto en la situación de ustedes. Yo no voy a dejar de decir esta carta porque no va con la tirada. No. Algún mensaje para muchos de ustedes hay ahí. Así que búsquenle. Denle la vuelta a ver. Deja que se marche tu ex. Puede ser a esta persona por la cual tú preguntas. Por la cual tú tienes en tu mente. Tal vez no has soltado un pasado. ¿Verdad? Y eso es lo que está ahora mismo ahí, ahí, ahí. Vamos a sacar otra cartita. Solamente porque esa carta no va con lo que te salió. Todo te salió tan bonito. Vamos a ver. Yo tengo fe de que la carta te va a salir positiva a ti. A ti con esta persona. Piensen en esta persona. Un consejo para ti con esta persona especial. Vamos a ver. Sin agarrar energías de situaciones del pasado ni nada de eso. Ustedes dos como pareja. ¿Qué consejo te dan los ángeles? Seguro que es ella. Aquí está. Ok. Seguro que es esta persona. Dice aquí la pareja que estás buscando es alguien que conoces ya. Quiere decir que la persona está tal vez entre dos. Agua. Esta persona por la cual tú tienes en tu corazón es una persona que te va a traer mucha felicidad. Viene en reconciliación y quiero mis testimonios. Ok. Por favor. Por favor. Y yo le puedo asegurar que si hay algo en el pasado que no ha soltado, tienen que dejar ir. Tienen que soltar. Puede ser que ese es un mensaje de tu pareja o tu ex. Que no ha soltado a alguien que tenía en el pasado antes de ti o una situación que todavía está ahí, ahí, ahí. Y cuando eso se calma y te están diciendo, ahí viene un renacer para ti. ¿Verdad? Dimos tres meses para estar tirada. Así es que, bueno, yo le puedo decir que estas energías son muy bonitas. Esta persona va a buscar ese balance y lo va a encontrar. Y ustedes también. Así que, sea lo que sea lo que estás atravesando, bueno, eso es un mensaje que te dieron tus guías y te lo tengo que decir. Pero qué bueno, porque eso ustedes me van a decir en sus comentarios. Yo estoy segura que muchas van a decir, sí, sí, eso es lo que me está pasando. O sí, mi ex me está soltando. Tiene que soltar porque nosotros tenemos que avanzar. Y bueno, qué bueno que salió porque te sale mucho progreso con esta persona. Sea lo que sea lo que está pasando, hay avances, hay reconciliaciones, hay avances buenos para ustedes. Así que lo declaramos en el nombre de Dios. Jesús. Amén. Bueno, vamos ahora con los zapatitos. La número dos. Vamos a ver la energía principal. Vamos a ver. Aquí sale el diablo. Aquí hay situaciones de bloqueos. Situaciones que no son buenas. Ustedes saben que el diablo, lo único bueno puede ser la pasión. Vamos a verla tirada, pero si habla de la relación, hay muchas trabas, muchas situaciones negativas, muchos desacuerdos, muchos engaños, muchos vicios de cosas, cosas negativas. Ok, que están empañando de una manera u otra la relación. Vamos a ver. Para ti que escogiste la número dos. Acuérdense que aunque las cartas salgan positivas y después la de los ángeles negativas, algo hay ahí que ustedes tienen que escudriñar para decir, oh, sí, esto es lo que me querías decir. Siempre hay una razón. Siempre hay una respuesta. Acuérdense de lo que les estoy diciendo. No siempre, siempre tienen que conectar las cartas. Es un mensaje extra que te están dando. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a abarajar, vamos a abarajar bien, vamos a pedir ustedes que piensen en esta persona, que respiren, uy, 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 señores, las energías tan fuertes que hay aquí. La verdad que es algo increíble. Dios mío, se cayó la carta, golpeaba, se la voy a mostrar. Aquí hay mucha tristeza. Bien, la única que quedó así fue esta, tristeza y el 3D. Vienen acuerdos, aquí se están extrañando mucho. Aquí ustedes se están extrañando, pero mucho, mucha nostalgia, mucha ignoranza, muchos recuerdos. Pero vienen, les puedo asegurar que vienen acuerdos. Acuérdense que yo leo al derecho, por si hay alguna que salga invertida, la voy a poner a, la voy a poner al derecho. ¿Ok? La voy a arreglar. San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel está aquí. Él es el que está haciendo que estas energías se muevan para ustedes. Amén. Yo puedo decirle que a pesar de que estos son lágrimas, situaciones difíciles que venimos cargando, situaciones inmerecidas, tal vez muchas lágrimas, mucho dolor. Vamos a ver la reconciliación o es ya el final. Reconciliación o ya es el final. Vamos a ver para ustedes que escogieron la número 2. Aquí se quedó una invertida del otro lado, que es el carro, vienen avances. Yo pienso que el diablo sale aquí como situaciones emocionales, dolor y tristeza, muchas lágrimas, muchos, muchas, el seis de oro, muchas situaciones que tal vez se tuvo mucha expectativa. Se quiso cosechar mucho y hubo mucho dolor porque las cosas no se dieron como ustedes tal vez querían o esperaban. Así es que yo lo que veo aquí es más como dolor, tristeza, desacuerdos, muchas lágrimas, por cosas indebidas, cuando a uno le tratan mal, le traicionan. Vamos a ver, vamos a ver. Reconciliación o ya es el final para los que hayan escogido esta segunda opción de los zapatitos de nieve. Bueno, vamos a ver. Ustedes, ustedes se sienten de cabeza. Aquí han habido muchas situaciones difíciles por las que ustedes han tenido que atravesar. Y ahora mismo piensan que es un sacrificio el estar alejado, pero bueno, tal vez a veces es necesario. ¿Verdad? Ustedes no están bien, ustedes. Aquí hay mucho dolor. La otra persona, bueno, la otra persona siente mucho amor por ustedes. Ustedes son como una luz en la vida de estas personas. La relación en sí. Se cayó esta carta, no recuerdo si fue para usted o la otra, pero mira qué mensaje. Ustedes son almas, llamas gemelas, vienen de otras vidas. Esta no es una relación que es porque sí, tenía que ser. ¿Qué viene? El ocho de espadas. Ahora mismo lo que siento aquí es no saber qué hacer. Sentir muchos sentimientos encontrados. Tomar decisiones no es fácil en este tiempo, ¿verdad? La relación en sí. ¿Por qué? Porque existen otras personas en medio. Han habido traiciones fuertes aquí que no han marcado. Vamos a ver si va a haber una reconciliación. El seis de copas. El cinco de copas. Aquí ha habido mucha tristeza por medio de ese engaño. Por medio de esa traición. Pero esta persona viene con una copa. Aquí me muestra mucho un signo de agua muy fuerte. Un signo de agua muy fuerte o aire. Aire. Aire y agua. Puede ser solo un ascendente o el signo. Ustedes sabrán. Esta persona viene con un mensaje de amor. Viene a enmendar. Y yo pienso que sí lo va a hacer. Ok. Lo tiene oculto. Todavía no te lo ha demostrado. O también lo ha hecho, pero no ha dado como ese paso. Pero sí lo va a hacer a su momento. Es una persona que realmente viene con esas buenas intenciones para ti. Ok. Y yo sí creo que a pesar de las cosas. Van a ver. Tal vez. Si no se reconcilian de aquí a tres meses. Ya van a ver por lo menos comunicaciones. Van a ir un adelanto muy fuerte. Aquí muy grande. Ok. Eso es lo que yo puedo ver. Porque mira. Arriba del sol. Que representa lo que esta persona siente por ti. Sale en las copas. El rey de copas. Ok. Pero sí salen los enamorados. Pero después salen cartas que no son positivas. Y es por medio de otra persona en medio. Ustedes después me dirán en sus comentarios. Si hubo canalización o conexión. El consejo de los ángeles. Vamos a ver. Ese consejo. ¿Verdad? Codependencia. No dependas tanto de esta persona. No dependas tanto de lo que va a pasar. No te ofuques tanto en lo que viene mañana. Vive el día a día. Porque te estás codependiendo de esta persona. Estás dejando que esta persona rija tu vida. Estás dependiendo de que esta persona para un movimiento tuyo. No. No te estanques. No te estanques. Tú que me estás mirando. No. Eso no quiere decir que tú no quieras a esa persona. O que no estés esperando tal vez a esa persona. Pero vive. Sal. Habla. Conoce nuevas gente. No dependas tanto de lo que esa persona, el movimiento que vaya a hacer para tú sentirte bien o no. No dejes que una persona pueda dominarte así. Estás muy pendiente, muy controlado o controlada por esta persona. Por las acciones. Y eso es lo que está aquí. Es algo ya dañino. Es algo tóxico. A veces cuando soltamos y dejamos fluir, vemos que las cosas se mueven más rápido. ¿Vieron cómo esta sí encajó? La primera salió una cartita ahí. Como que no. Pero un mensaje para ustedes. Para la número uno. Vamos a ver. Ok. Vamos ahora a ver. Este es un mensaje. Ahí vienen avances. Las cartas están para que ustedes avancen. Viene ese mensaje. Esta persona va a recapacitar. Va a tratar de enmendar, aunque sea con un mensaje. Traten de dejar ese dolor atrás. Pero tampoco te estanque esperando. Cuando llegue, bueno, qué bueno que llegó. ¿Verdad? Porque te puede estar bloqueando tú mismo o tú misma. Tú que me estás mirando. Tú sabes lo que te estoy diciendo. No dependas tanto de otra persona para buscar tu felicidad o avanzar. Pero esta persona sí va a venir. Ok. Vienen cambios. Ahora no lo esperes. Pueden venir. Te salieron los enamorados. Pueden venir. Tal vez comunicaciones bonitas. Pero avanzar, avanzar. Ya va a ser un poquito más para adelante. Pero sí espera. Pero no te estantes. Vamos a ver. Ahora nos vamos rapidito con los guantecitos. Que son bien coqueticos. ¿Verdad? De Navidad. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner el mensaje de los ángeles aquí. El juicio. Un nuevo renacer. Una reconciliación. Avances en la relación. Victoria. Eso es una carta hermosísima en lo que estamos preguntando. Si va a haber reconciliación o es ya el final. ¿Verdad? Vamos a ver. Piensen en esta personita especial. Vamos a ver. Vamos a ver. Reconciliación. O ya es el final. Vamos a partir las cartas en tres. Piensen en esta personita especial. Piensen en esta persona especial. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tú estás queriendo ya decidir. Tomas de decisión. Te veo aquí entre dos caminos. Puede ser que tenga otra relación. O simplemente situaciones que ya debes de resolver. Y eso es lo que tú sientes sobre esta relación. ¿Verdad? La otra persona quiere venir a hablar y enmendar. Por eso veo aquí el renacer. Esta otra persona puede ser un signo de tierra muy fuerte. O aire. Diez de oro. Vienen reconciliaciones por seguro aquí. Segurito, segurito. De aquí a tres meses vienen avances grandes. Aquí está el diez de oro que es la familia, la unión, la relación, la fuerza de la relación. Hay trabajos que hacer. ¿Ok? Y esta persona es solo que viene a hablar. Aquí me muestra muy fuerte un signo de tierra. Muy fuerte. El seis de oro. Esta persona viene a recoger sus frutos de todo lo que cosechó. ¿Ok? Aquí muestra de que de aquí a unos semanas puede haber una situación donde ustedes vuelvan y flaqueen. Se estremezca la relación otra vez. Cuidado. Guerra avisada no mata soldados. Aquí no te estamos sentenciando. Aquí no te estamos sentenciando, pero te estamos aconsejando. Resultado final, el haz de oro. Viene un nuevo comienzo. Viene un nuevo comienzo porque sí, pero el oro es lento. ¿Ok? Puede ser que sea un poquito más de tres. Ojalá que no sean tres meses y que sean semanas. Y que tal vez sea un poquito más de tres semanas. Pero viene un nuevo comienzo, pero porque sí. Aquí no hay final. Aunque parezca lo que parezca. Aquí hay un nuevo comienzo, pero muy fuerte. Todas las cartas te salieron así. Cuidado dentro de unas semanas que no haya una situación aquí donde... Porque viene victoria. Oyeron, miren la carta que les sale. Miren qué carta más linda. El seis de basto es la victoria total. Señores, qué cartas tan lindas. Amén. Declaramos que estas palabras sean benditas. Tengan cuidado nada más con situaciones que se les pueden ir de las manos a unas semanas. Dejen que estas cosas fluyan. Hay mucho trabajo para poder alcanzar esos frutos. Pero sí se puede. Sí se puede. Vamos a ver qué te dicen esos ángeles. Ese consejo sobre esta relación. Aquí te dice. De una oportunidad a su relación. Dedique tiempo a su pareja. Deseen otra oportunidad. Si me quieren dar un wow, me lo pueden dar. Yo lo acepto. Para esos guías que están ahí. Y esos seres de luz. Muchas felicidades. Y quiero mis testimonios. Ok. Por favor. Quiero compartir con ustedes. Quiero celebrar con ustedes. Muchas bendiciones y felicidades para ustedes que cogieron la número tres también. Realmente todas salieron bonitas. Pero la número uno hay algo que soltar. Ok. Salió el mensaje negativo. Algo que soltar. Hay algo que debes de soltar un alguien. Bien. Bueno. Que le puedo decir contentísima. Y más cuando se acercan estos tiempos de Navidad. Tiempos de alegría. Tiempos de familia. De relaciones. De felicidad. Ojalá que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Denle me gusta si se conectaron conmigo bien. Déjenme sus comentarios. Denle me gusta. Suscríbete al canal. Sé parte de nuestra familia aquí en YouTube. Ayer estuvo un directo hermosísimo. Te invito para que lo pases a mirar. Al YouTube. Ustedes van a ver qué lindo se pasa. Ahí nos reímos. Ustedes la van a pasar chévere. No se van a perder un solo directo. Se lo puedo garantizar. Ustedes entran y lo miran completo. Saquen una horita o una hora y media de su tiempo. Y siéntense a ver el directo con Julia. Ustedes van a ver qué rico se pasa. Hay muchas energías lindas ahí. Bellas. Así es que una invitación formal. Los quiero mucho. Gracias por creer en mi trabajo. En mis predicciones. Gracias por tanto mensaje. Me encanta saber lo que ustedes piensan. Suscríbete al canal. Dale me gusta. Dale a la campanita. Que YouTube te va a notificar de mis videos. Los quiero mucho, mucho, mucho. Un besito. Hasta la próxima.